Que indudablemente tenemos que mejorar, sobre todo aprovechar mucho mejor los momentos y los pasajes de partido donde claramente dominamos las acciones, donde generamos situaciones. Creo que hoy nos están llegando poco y nos están encontrando goles. Nos pasó con Chivas, nos pasó hoy en el primer avance de América con profundidad, se encuentran con el penal y nosotros previo a esas ambas situaciones tuvimos hoy más situaciones, más dominio, el otro día con Chivas con mejor y peor pasaje estábamos en control del partido y eso hoy a estos niveles y contra este tipo de equipos no te perdonan, no te perdonan. Si vos no capitalizás los momentos y los pasajes de dominio se te pone cuesta arriba el desarrollo cuando ellos llegan a la ventaja. Y después seguir en el foco sobre mantener una mesura que nos sirva para seguir corrigiendo y seguir ratificando quizás las cosas buenas que sentimos que estamos haciendo. Es que realmente el bloque defensivo me parece que hoy, sobre todo en el primer tiempo, cumplió. La jugada es un arresto individual, un pase filtro al espacio, donde quizás la cobertura no es la ideal y después una toma de decisión que nos cuesta el penal. Pero después siento que América, con toda la jerarquía que presentó América hoy en cancha, no profundizó avances de peligro y mañatamos bien en los diferentes sectores, en las diferentes líneas del campo, pero no creo que tenga que ver con la búsqueda de un refuerzo, sino con, para mí es más el foco sobre lo ofensivo que sobre lo defensivo. Sí, a ver, venís a la Azteca a jugar con América, sentir que hay 10 minutos en el que América te domina, me parece que es casi que una situación esperable, es más, hasta incluso uno se plantea como entrenador transmitirle al grupo de que en esos momentos de incomodidad saber convivir. O sea, difícilmente te puedas ir a la Azteca después de jugar un partido con América sin sentirte dominado en un pasaje de 10 minutos. Pero sí es cierto de que en esos 10 minutos se termina alcanzando el segundo, terminan encontrando el segundo gol que marca un poco la tendencia del desarrollo del segundo tiempo. Igual, de todos modos, después volvimos a retomar el control, generamos situaciones, tuvimos profundidad y bueno, no estamos capitalizando las situaciones que generamos, nos está, pero hay que trabajar, después respecto a la segunda pregunta, lo de la preocupación, no, preocupación no, ocupación, ocupación, nosotros somos los primeros en querer puntuar y querer sumar lo suficiente para estar en las instancias finales de torneo, sabemos que van tres fechas de un inicio que muchas de las cosas que pienso y que te podría argumentar, sonaría una excusa, por eso no quiero entrar en ese terreno, me hago cargo y entiendo de que el contexto es así y a veces es favorable, a veces es un poco más complicado, a nosotros en preparación nos tocó una circunstancia que nos dificultó un poco llegar de la mejor forma a estas primeras fechas, pero preocupación no, sí ocupación, trabajo, mesura, autocrítica y hacernos cargo de las expectativas que generamos como equipo y sentimos que somos capaces de poder competir muy bien para volver a ser animadores del torneo. No, no, te hago una pregunta, hoy, ¿qué situaciones le contabilizás vos a América de claridad? Recién al final, en el segundo tiempo, cuando en alguna salida de pelota parada quedamos quizás bastante partidos, pero en líneas generales, tanto Chivas, América, mismo Monterrey con un hombre menos, no fue que nos dominaban, que nos sometieron. Y que te puede pasar, te puede pasar porque fuiste a Monterrey, viniste a la Azteca, y sin embargo, en esa búsqueda de equilibrio yo soy consciente de que tengo que ser justo con los desarrollos, con el análisis, quizás no poner el ojo únicamente en el resultado, sí, indudablemente que esto es el resultado y soy muy consciente de eso, pero la realidad es que son tres partidos en los que no puntuamos lo necesario o lo esperado, pero que en los desarrollos hay muchas cosas por ajustar, por mejorar, pero vuelvo a repetir lo mismo, creo que hoy el foco está más puesto en la pincelada final, en las decisiones finales, que en hablar del equilibrio del equipo, me parece que hemos producido bien, hemos defendido bien, con cosas por corregir en ambas fases, quizás nos faltó ser más contundentes en los momentos de dominio en los partidos, incluyo también al partido de Chivas. Sí, bueno, en esa línea de lo que venía diciendo, estoy claro de que siempre en las diferentes fases uno tiene cosas por mejorar, por corregir, pero indudablemente hoy lo que más nos ocupa es seguir en el foco y siendo autocrítico, pero manteniendo una mesura y valorando las cosas positivas que se han hecho, teniendo y autoexigiéndonos mejorar, elevar el nivel de rendimiento y de contundencia, porque quizás son las cosas que por hoy más nos están haciendo falta, pero también con la mesura y con la sensatez de no únicamente quedarnos con los resultados, que indudablemente, lo repito, porque después me sacan de contexto y parece que me despojo del valor que tiene el resultado, por el contrario, el resultado es importantísimo, pero también no es lo único, y en este sentido, en ese análisis, en esa autocrítica, tenemos que valorar también las cosas que se hicieron bien y seguir sosteniéndolas.